¿Qué tal amigos? Soy Cristian. Aparte de ser una fuente rica en vitamina C, el limón cuenta con muchos beneficios para el organismo. Si lo tomas en ayunas disuelto en agua templada, es la razón por la que muchos expertos lo toman en la mañana. El día de hoy les cuento sobre los beneficios del agua del limón. El agua con limón es un remedio primera elección para resfriados y faringuitis. Se ha atribuido su eficiencia como estimulante de la inmunidad a su contenido en vitamina C. Limpia la piel. Las propiedades antioxidantes de la vitamina C del limón hará que nos mantengamos jóvenes y con una piel fresca. Un vaso de agua con medio limón aporta 2 kilocalorias y a cambio nos ofrece potasio, vitamina C, flavononas, diosmina y algo de fibra. Esta fórmula resulta depurativa y mejora la circulación de la sangre. Nos ayuda a recuperar más rápido. El ácido ascórbico del limón es un nutriente esencial para mantener los huesos fuertes. El agua con limón también ayuda a mejorar la inmunidad. La acción conjunta de la vitamina C y las flavononas incrementa el número de glóbulos blancos. Las células defensivas, capaces de eliminar virus, bacterias y células enfermas. Por ello, se recomienda en el tratamiento dietético de las infecciones, especialmente las respiratorias. Potentes diuréticos. El limón hace aumentar la cantidad de orina de nuestro cuerpo, apoyándonos a eliminar toxinas. El último beneficio del agua de limón es prevención del envejecimiento. Según el estudio realizado por la Universidad de Nagoya de Japón, el polífero contenido en el limón ayuda a prevenir el envejecimiento. El consumo del limón hace que nuestro cuerpo tome abundante antioxidante natural y acelera la generación de colágeno. Así es todo. La preparación del agua de limón es muy simple. La preparación del agua de limón es muy simple. La preparación del agua de limón es muy simple. La preparación del agua de limón es muy simple. La preparación del agua de limón es muy simple. La preparación del agua de limón es muy simple. La preparación del agua de limón es muy simple. La preparación del agua de limón es muy simple. La preparación del agua de limón es muy simple. La preparación del agua de limón es muy simple. La preparación del agua de limón es muy simple. La preparación del agua de limón es muy simple. La preparación del agua de limón es muy simple. La preparación del agua de limón es muy simple. La preparación del agua de limón es muy simple. La preparación del agua de limón es muy simple. Es muy eficiente. También lo puedes agregar al cocinar, arroz u otras comidas también. Hoy les comparto un remedio casero súper sencillo. Esto no tiene un efecto tan rápido e impresionante, sino es un remedio que debemos seguir haciendo como una costumbre. Es la cargaras de limón. Es un excelente remedio casero para el dolor de garganta y la tos. Además, el jugo de limón purifica la garganta. Además de esto, ayudará a aliviar problemas en la piel y aclarará el tono de piel también. Además, el limón contiene muchos nutrientes y beneficios, tales como vitaminas, minerales, que siempre se requieren para mantener buena salud. Para este remedio necesitamos solamente un trozo de limón nada más. Lo primero que vamos a hacer para esta receta es exprimir un trozo de limón y hacer gargaras con el jugo durante un minuto y escupirlo. Ya, es todo. Tras terminarlo, enjuaga la boca con el agua. Es nada más. Es muy simple y rápido, ¿no? Yo también hago este remedio a veces. Además de este remedio, les recomiendo enjuagues de aceite también. Es mucho más beneficioso y bueno para nuestra salud y nos brinda muchos efectos increíbles. ¿Alguna vez han escuchado sobre gargaras o enjuagues con aceite natural? Es un tratamiento natural para eliminar las bacterias bucales. Aunque te cepillas cada noche antes de dormir, se volverán a generar las bacterias en la boca mientras duermes. Por ello, no es recomendable tomar agua en la mañana antes de cepillarte. Pero tampoco es bueno usar enjuague bucal. Lo que pasa es que en nuestra boca tenemos varias bacterias que nos perjudican. A la vez tenemos bacterias que nos brindan beneficios. Si enjuagamos la boca con enjuague bucal, se eliminarán hasta bacterias buenas, las cuales nos ayudan a mantener la inmunidad. Pero si lo reemplazamos en algún aceite vegetal, podremos eliminar solamente las bacterias perjudicales. Es posible que presentamos síntomas de depuración como granitos o dolores de cabeza. Tras el enjuague, el aceite estará cargado de parásitos, toxinas y bacterias, por lo que no debemos tragarlo. Nuestro organismo está cargado de toxinas derivadas de la mala alimentación y la contaminación, el estrés y las emociones negativas. Y los excesos en general y la falta de ejercicio, etc. Estas toxinas se eliminan periódicamente de manera natural, pero también se pueden realizar terapias naturales como enjuagues de aceite que nos ayuden a eliminar esos excesos. Este tratamiento natural trabaja reduciendo la cantidad de bacterias nocivas de nuestra saliva, favoreciendo nuestro organismo en general. Los resultados positivos más representativos de este tratamiento son en problemas como dolores de cabeza, migrañas, desfría, sinusitis, úlcera de estómago, problemas de la piel, alergias, infecciones de la boca y etc. Bueno, ya te enseño cómo hacerlo. Hazlo cada mañana en ayunas y antes de comer algo. Pero el momento más importante es en la mañana, después de levantarte. Puedes usar cualquier tipo de aceite vegetal. En mi caso utilizo aceite de oliva o aceite de sésamo. Pero también puedes usar el aceite de girasol. Lo primero que vamos a hacer es poner una cucharada de aceite en la boca y remuévelo por toda la boca durante 10 a 15 minutos. Vamos a moverlo considerando que enjuagas la boca con el aceite. Trata de pasarlo por la lengua y lleva distintos rincones de la boca, como si estaras limpiando la boca con el aceite. Después de un rato y podrás notar que ya llegó el tiempo para escupirlo. Si el aceite ya se vuelve espumas y menos denso, escúpelo. Tras terminarlo, podrás saquear si lo has hecho bien o no. Si el color de aceite es blanco, significa que lo hiciste bien. Pero sigue siendo amarillo. Lo escupiste muy rápido. Después de escupir el aceite, vamos a enjuagar la boca con agua. Unas veces, luego debemos tomar un vaso de agua. Es muy importante tomar agua para potenciar la depresión. Es muy simple, ¿no? Lo que debemos cuidar es no tragar el aceite. Por lo tanto, no debes retreparte mientras lo haces, como así. Ya que ese aceite está cargado de parásitos, tóxinas y bacterias. Y lo estamos haciendo para expulsarlas, no estamos haciéndolo para consumir. ¿Me entiendes? Aparte de esta receta, les comparto un tip que yo suelo usar para guardar y utilizar el jugo de limón de una manera más sencilla. Exprime el limón para sacar el jugo y pon ese jugo en la bandeja para hielo. Y después de hacerlo, en el refrigerador, después de pasar unas horas en el refrigerador, podrás tener hielo de limón y usarlo para varios propósitos. Para jugos o limonadas o cocina. Bueno, por ver este video, espero que les haya gustado. Y también, por favor, suscríbanse al canal y denos like y pulsen el botón de campanita para activar la notificación de los nuevos videos del canal. Bueno, nos vemos pronto en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Chau!